Estamos tratando de limpiar nuestra propia casa por el tema de que acabamos de pasar un agosto que es uno de los meses donde comienza el tiempo de los vientos sondas, los intensos calores y cualquier tipo de chispa puede generar un incendio forestal y eso causa bastante seriedad en el asunto. ¿Chispa una colilla de cigarrillo arrojada por la ventanilla de un auto? La propia gente que por ahí no toma conciencia y prende basura en malas horas, digamos, porque tratamos de consentizar a la sociedad en el sentido de que si quieren realizar una quema, por favor la hagan a la mañana, que son horas donde la temperatura todavía no está elevada y se puede contener, digamos, el encendido de esa basura, lo mismo que a la noche, digamos, a la tarde-noche. Recién veíamos el viento contribuye, si bien el pastizal está seco, el viento contribuye a que se expanda, ¿cómo se los controla? Ustedes están haciendo una limpieza en esta quema controlada, pero en caso de los lugares abiertos o en otras circunstancias que son quemas intencionales muchas veces. Sí, muchas veces se da el caso de que son quemas intencionales y bueno, cuando genera un poco el viento, ayuda a que el fuego se propague a una velocidad mucho más rápida y eso nos dificulta mucho el trabajo a nosotros. En esa circunstancia es por eso que nosotros tratamos de elegir los días así como esto, que es donde la temperatura está bastante baja y podemos tener un control sobre el incendio. Nosotros contamos con todos los elementos y las herramientas para trabajar este tipo de incendio, entonces nos facilita hacer esta quema controlada. A la gente pueden ellos realizar llamados a defensa civil o a los cuarteles de bomberos voluntarios para realizar quemas controladas en muchas casas donde se encuentran por ahí con el pastizal de Vanceado Alto. Lo que pedimos es que no se manden solo a hacerlo porque eso genera de que muchas veces se les salga de control y corre riesgo ellos mismos y las viviendas, las viviendas del lugar. Bueno, llevan el nombre de una persona que perdió la vida en un incendio importante en Huachipas. ¿Cómo es el trabajo de Martín Alvarraín en este destacamento, en este cuartel que representan ustedes con la Frente en Alto? La verdad que sí, tratamos de llevar el nombre de él en alto siempre. Es una persona especial para todos los que los conocimos. Y bueno, él siempre tuvo el sueño, la idea de formalizar un cuartel de bomberos donde tratemos de mejorar todo, digamos, toda la parte bomberil. Y bueno, tratamos de profesionalizarnos siempre como a él le gustaba que sea. Y nada, este cuartel se formó dejando el legado de él, digamos. Y bueno, tratamos de siempre llevarlo en alto, ¿no? Una persona muy especial para todos los que lo conocimos. Y bueno, tratamos de siempre.